9 de cada 10 pesos que se inviertan pasa la construcción del Tren Maya provendrán de la iniciativa privada, comentó. Este miércoles el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, la dependencia reiteró en un comunicado que la obra se realizará en un esquema público mixto y que el gobierno tendrá una participación de cerca del 10%, lo que representa entre 12.000 y 15.000 millones de pesos. 2. Espera la IP que se respete en contratos de sector energético Fonatur. Añadió que la mayor parte de la obra será licitada y las empresas que resulten adjudicatarias tendrán la concesión por 30 años. A sí mismo, explicó que las empresas ganadoras de los concursos de licitación serán responsables de la ingeniería de detalle y de la construcción de vías férreas, diseño y fabricación de los trenes. El Tren Maya, la mayor obra de infraestructura anunciada por este gobierno, correrá por 1.525 kilómetros en los estados de Tiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Se prevé que su operación inicie en cuatro años. ¡Suscríbete al canal!